Estamos con el licenciado Antonio Ruller, docente también, bueno, hoy en Zona Norte, llevando adelante lo que es esta charla, ¿no? Recordando y también adoctrinando a los trabajadores. No, yo decía antes también y repito ahora que no vengo a enseñar nada, sino a compartir con los compañeros las enseñanzas de Perón y Evita, fundamentalmente las contenidas en el plan de la Escuela Superior Peronista, porque Perón tenía una particular preocupación por la formación de los militantes, de los dirigentes y elevar la cultura social del conjunto del pueblo. Y el instrumento que utilizó siempre fue la persuasión y la formación con las escuelas sindicales en el 47, las escuelas fábricas antes, la Universidad Obrera, la Escuela Superior Peronista en el 51, las escuelas regionales en cada una de las regionales de la CGTN, en cada una de las provincias, después la Escuela Superior Sindical, del Instituto Juan Domingo Perón, al que iban como formación superior los compañeros que después iban a las distintas embajadas como delegados obreros. Y la verdad que para mí es una alegría inmensa poder aportar a la formación de los compañeros. Y ojalá seamos capaces también de extender esto al conjunto de los trabajadores. Bueno, Antonio, hablabas de esto que es importante, ¿no? La formación, el adoctrinamiento, que se fue perdiendo también a lo largo del tiempo, ¿no? Después de una dictadura militar también que trató de borrar muchísimo de la historia del Partido Justicialista. ¿Cómo está hoy en la actualidad el peronismo? Y yo creo que, como puede estar cualquier institución, cualquier país, que desde 1954 hasta hoy no tiene un plan de formación nacional. Imaginate a Argentina sin educación primaria, sin educación secundaria, sin universidades. ¿Qué sería hoy nuestro país? Bueno, ese es el peronismo hoy, que desde 1955 hasta hoy no tiene un plan de formación nacional para el conjunto del pueblo, que era lo que quería Perón. Pero no por cualquier cosa, sino porque él lo que quería era que la propuesta de él es que todos los argentinos tuviéramos una sola finalidad. ¿Cuál? Trabajar todos y todas, única y exclusivamente, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Sí, hiciste referencia, Antonio, también durante la charla, esto que fue recuperando Perón, también que eran de los ingleses, no las empresas. Y hoy vemos reflejado también, ¿no? La entrega a esos poderes nuevamente de lo que es la riqueza que tiene la Argentina. Sí, porque, a ver, la justicia social, lo primero que se propuso Perón fue la justicia social, que él lo expresó, tratar de que los compañeros vivan un poco más dignamente a lo que vivían con la oligarquía, diríamos, o todo lo que habían vivido los trabajadores hasta. Y a eso le llamó la justicia social. Pero cuando llegó el gobierno y lo quiso hacer, o cuando lo quiso hacer desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se dio cuenta de que todo estaba en manos del enemigo, de los ingleses. Entonces dijo, tengo que hacer la independencia económica. Sin la independencia económica no puedo hacer la justicia social. Y esa es la síntesis de qué es lo que, diríamos, nos falta hoy, diríamos. Si supiéramos bien qué es la independencia económica y en qué consiste y qué es lo que proponía Perón, es ponerlo nuestro al servicio del pueblo, nada más, que lo manejemos nosotros. Que los bienes de los argentinos los manejemos los argentinos, no los extranjeros. Porque ellos vienen a robar nada más, no vienen a trabajar para nosotros. Es sencillo ese tema. Hoy se ve un contraste sobre eso también, ¿no? Porque lo que plantea hoy un gobierno nacional es la entrega, la privatización y la entrega también de los recursos naturales. Sí, pero por eso, porque estamos, o sea, el enemigo hoy está en el gobierno. Bueno, para mí por lo menos, o sea, esta es mi opinión. A ver, quieren destruir el Estado, no le dan importancia a ningún interés de ninguna persona del país, ni a los trabajadores, ni a los jubilados, ni a nadie. Vienen solamente a hacer negocios y a robarse lo más posible en el menor tiempo posible, que es el plan de todo enemigo. Y esta gente, porque por otro lado, es lo que ha pasado en toda la historia nacional. Los enemigos del pueblo no tienen más remedio que aliarse a la extranjería para poder tener poder. Porque el poder no viene de ellos, no me diga que mi ley gobierna. O sea, gobierna el fondo monetario, gobierna la oligarquía, que hoy ya no es la oligarquía, sino las corporaciones nacionales y sobre todo las internacionales, que le ponen todas las condiciones. Sí, bueno, destacar esta... En la cual está que hay que hambriar al pueblo lo más posible, porque cuanto más hambriado está uno, menos tiempo le puede dedicar a la cultura, a la formación. Incluso no quieren ni universidades, ¿no? Destacar también, Antonio, este encuentro, estas charlas que se van a ir llevando adelante acá en la delegación Zona Norte, porque conocer la historia hace que el pueblo no se vuelva a equivocar nuevamente a futuro como se equivocó ya tantas veces con la derecha, con De la Rúa, con Macri y ahora con Milay. Sí, pero yo creo que eso es culpa nuestra. O sea, somos los únicos, el único proyecto político de Argentina que tiene todo un plan, que tiene un tipo como Perón, con la capacidad que tuvo. Ahora tenemos el plan de la Escuela Superior Peronista y lo tenemos que poner en práctica, tenemos que transmitir al pueblo, porque Perón decía que las naciones valen por lo que valen sus hombres y sus mujeres. y los hombres y mujeres valen en tanto y en cuanto se perfeccionan, se capacitan, mejoran, pero para eso hay que tener que... O sea, para hacer la educación primaria tiene que haber educación primaria, tiene que haber escuela, tiene que haber maestro. Para la secundaria y la universidad lo mismo. Y en política tenemos que hacer lo mismo. Perón hizo eso, pero no con las estructuras del Estado, sino con las estructuras del Movimiento Nacional Peronista. O sea, que eran en aquel momento el Partido Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la CGT. O sea, los trabajadores formándose y formándose para realizar un proyecto nacional. Gracias a ustedes.